Música 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 Paras con otros hombres para darme a mi la cara Perdóname mi vida pero no sirve de nada Pues sabes que me quieres ya de fe y a fe y a dura Me dan ganas de hablarte pero dentro de mi hay duda Quiero que vuelvas conmigo que mi amor no se ha acabado Que está dentro de tu vida y eso no puedes negarlo Y eso no puedes negarlo Quiero que vuelvas conmigo que mi amor no se ha acabado Que está dentro de tu vida y eso no puedes negarlo Y eso no puedes negarlo Quiero que vuelvas conmigo Que mi amor no se ha acabado Que está dentro de tu vida Y eso no puede negarlo Y eso no puede negarlo Quiero que vuelvas conmigo Que mi amor no se ha acabado Que está dentro de tu vida Y eso no puede negarlo